Música Muy buenas chavales, estamos otra vez en Battlebound Vamos a darle al episodio 6 Como veis, tengo a Oscar más puesto Porque estaba grabándolo Y hemos fracasado, ¿vale? Porque es tremenda, no sé por qué, pero me tiene una mala suerte Que te cagas Porque yo tenía pensado coger al tal, a un tal mico, que es el champiñón Pero me ponía que la misión iba a resultar demasiado difícil Por lo tanto, vamos a dejarlo Primero la buena noticia, los Eldrits están a punto de averiguar Cómo funciona la tecnología para el sí para crear portales La mala, minutos antes del descubrimiento Una tormenta de esquirlas acabó con los investigadores El único superviviente ha pedido refuerzos para terminar el experimento Y al parecer es... Voldur Esto será interesante Voldur Vale, me dejas Vale, yo tenía pensado a este hombre Pero si veis, este episodio de la historia puede resultar muy difícil si juegas con Mico Y por ejemplo, con esta muchacha, pues no pasa nada Esta es la nueva Y nos dice que es muy difícil Caldario, sabéis que no hay ningún problema Con Raz, tampoco hay problema El personaje que no hemos visto todavía es esta muchacha Así que voy a probarla Voy a probarla pero no prometo nada Vamos a leer Allá vamos Espero que salga a ver la cosa Porque no tengo ni idea de esta tía La probé el otro día y... Un poco chunga Veis como veis Esta lanza Buberans Todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato Y... Ataca cuerpo a cuerpo Luego como veis Si le damos Veis Desaparece Y... ¡Bum! Y cae Y esto Veis Ataca El campeón ataca Así que le damos Pam, 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 pam Y así es ¿Qué significa que esos capullos Generit están más cerca de Amenin de lo que pensaba? Venid al observatorio y hagamos ciencia Voldur siente alivio Hagamos ciencia Los equipos de recolección Generit han visto el experimento Eldrick y han enviado estirros para fastidiar a Vold Hola ¿Dónde demonios está la observadora del experimento? Está muerta Ja, 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 ja Eh, perdona Voldur ríe por no llorar La observadora y el equipo de investigación Eldrick murieron en una tormenta de Skirlas Y Voldur se quedó solo para el experimento del portal Barelsi Muy importante en la lucha contra los Barelsi Y aquí está Voldur, arriesgando su vida por la ciencia Vale, tenemos Volvemos aquí El primer ataque Lo ralentiza Fiesta sorpresa Pues le damos Vale, vienen de frente Este Ven Ven No, que está aquí en lila Ta Eh, vamos a ver Vamos a ver, ¿quién nos ha dicho que entréis en llamas? Otro siervo ¡Bum! Hacer favor de no pegar más Campeones ¿Y tú qué? ¿Que no prende? ¡Hombre infinita puta! ¡Virgen Santa! ¿Qué has? ¿Estáis bien? Porque tenemos un problema mayor El experimento está consumiendo toda la energía La estación va a apagarse No temáis, amigos Hay un generador de reserva cerca de Amenin Lo activaremos y transferiremos energía al experimento ¡Búldur está ocupado con la ciencia! ¿Serían los nuevos amigos tan amables de encargarse de la central energética? ¡Estamos en ello! ¡Vamos! ¡Como no! ¡Vamos a esa central! Faltaría más Pero antes Boomerang rebota en un enemigo Venga ¡Chujú! ¿Me disparáis? ¿Me disparáis? ¿En serio me disparáis? ¡Mamones! ¿Puedo sitiar un puesto de avanzada de investigación en el DIT Si no dispongo de refuerzos? Ah, claro Seguro que sí Bueno, pues dile a Rendain Que si esa central es tan importante Que venga él a sitiar Espera ¿En serio? ¡Mierda! Todas las unidades Eliminad esa central energética de reserva Rendain quiere acabar con el experimento Bueno, pues deja ver más por aquí ni nada Ah, aquí está, aquí está Aquí tenemos esquinas que caen del cielo ¿Por qué? Porque nos van a hacer falta Os lo digo desde ya Os lo digo desde ya, chavales Nos van a hacer mucha falta Vale, siguen cayendo Pues, pues, pues Ven aquí ¡Yuhu! Vale Tenemos suficiente Aquí tenemos un maligón ¡Vamos! ¡Pompa! ¡Pompa! ¡Date la vuelta si puedes! ¡Tú date la vuelta si puedes! ¡Campeón! ¡Venga! ¡Vale! Se queda paralizado Pero Le damos Una somanta De palos ¡Vaya! ¡No la he visto venir! ¡Ay! Completa el experimento Pero ya ni nadie Si ya ni nadie Ah, están aquí ¡Hostia, tú! ¿Por qué os Escondéis de mí Si yo no os he hecho nada? ¡Vamos! Por favor ¡Te caes! Gracias Vale Por lo bueno Esta tía Por lo menos Los escudos y tal Se le recargan rápido No sé Si será Vale Ahora sí Activa la central Lo estáis viendo ¿No? Yo voy a poner aquí uno Solo Voy a poner uno solo Aquel no lo voy a poner Puesto que Con uno Me sirve para defender Aunque Los dos La verdad Vienen muy bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Una vez De arrastrar a los blancos A ellos Nos aturde Roba los escudos A los enemigos Aturde ¿No? Transferencia de energía En curso Gracias Generador de reserva De nada Boldur Oh Generador energético De reserva Que descaro Boldur te ama Los bebés De Eneric Vienen para destruir La central energética E impedir La transferencia Van a empezar Van a empezar A venir por aquí ¿No? ¡Mata! 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 Ay Una muerte Asesino coheteiro ¡Yuhuu! ¡Estoy aquí! Mi fábula madre que parió Que fue que voy a matar a todos Venid pa' acá Vale Ah, que he quedado Pero bueno ¿Tú qué? Y ahora queda uno allí al fondo Que quiere pelear Oh, y tenemos aquí a Skilda Y bien a Skilda ¡Ah! Ya Hostias Pero bueno Madre mía, chaval Pero ese tío es la polla ¿Me ves o no me ves? Sí Ven, ven aquí Vale Se acabó Se acabó Se acabó Más refuerzos a vuestra posición Pues bueno Pues vamos Al otro lado Seguro que están allí Si no nos va a tocar este lado Ahora están en el otro Se me lo preocupen ¿Otra vez? Por ahí Hombre, ¿Dónde vas? Compañero Pero bueno Le quieres dar Mardito incompetente Vale, ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Pero bueno Pero bueno Va otro ¿Dónde va, eh? He salido Volando Si, 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 si Oh, no Oh, no Que muerde el polvo Pero bueno Va otro Nada más Que sabeis hacer esto O que puede Otro Que pasan de mí Escucha ¿Matanza? ¿Matanza? Espérate un momento Madre mía que clase incompetente es macho Vale Este no va a llegar Aumenta la duración activa de pies ligeros Ah, el escudo comienza a recargarse inmediato Lo veo de puta madre, ¿vale? Lo veo perfecto Vamos a ver, según me digas Vale Vale, vale, vale Eh, trampa infernal Por aquí ¿Me acercan enemigos? ¡Defiende al generador del portal Eldritch! Tenemos que mostrar esto al mundo No soy tu marioneta Va a ser todo un espectáculo No soy tu marioneta Fuaa ¿Dandai chico? ¿Dandai? ¡Vale! ¡Lo de lamo! Vamos a ver. ¿Tú qué? ¿Tú qué pollas quieres? ¡Hombre infinito! ¿Qué te pasa, tío? ¿Te cubres? Ya no te puedes cubrir, campeón. ¡Buen trabajo, campeón! ¡Deja de llamarme eso! ¡Chao, Shoshin! ¿El experimento sigue intacto? ¡No pienso decir al comandante que la hemos cagado! ¡Esperad! Me ocuparé de esto en persona. A por ellos, penetran los escudos. Y camuflada, reducción de daño. Penetran los escudos. Regenar la salud mientras su escudo está roto y aumenta la fuerza máxima de escudo. Aún nos recargamos. ¡Ataque de artillería preparado! Se va. Ahora no. Te me escapa. Ahora sí que no te me vas a escapar, cabrón. ¡Ataque de artillería! ¿Sabes lo que sigue siendo fuerte? Mira, a ver. Se me le carga la vida. ¿Dónde te vas? ¿Pero por qué te vas? ¡Vaya, hombre! 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 Se me vuelve a ir Será posible No quiere cuentas Ah, espérate Hostia Esa se me ha dado bien La madre que lo parió Pues corre poco Ven aquí Lo cogemos todo Lo cogemos todo Lo cogemos todo Para actuar Es una gilipolle muy grande Genial ¿Hemos terminado? ¿Podemos irnos? No Aún no El experimento está completo Pero no podemos dejar los datos aquí Debemos transmitirlos fuera del mundo Pero Amenin está muy dañado Por suerte Hay un repetidor fuera Asegúralo para Voltur Y parecía que ya habíamos acabado Eso es mentira Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que ir Yo digo La misión dura un poquito ¿Sabéis? O sea que Algo fallaba Vamos a ver Por aquí no se puede ir Ya está Por aquí Tenemos aquí A nuestros coleguillas Deja de llamarme Campeón Que sí, coño Que deja de llamarme Campeón ¡Hostias! Vale No le ha dado tiempo a venir ¿Tú? ¿Tú? Vale Bájame a ir por allí Porque me voy a caer ¡Ya está! Ni me has visto ¿Ahora qué? Cada vez más contigo ¿Te mato? En Toda la xola En toda la xola Pues mira Como tengo mucho Drone de ataque Venga Mira que campeón Vale Ahí hay muchos tíos Ahí hay muchos tíos Y tanto Y tanto Que muchos tíos Algo ¿Por qué? No ¿Por qué? Ahí hay muchos tíos No No ¿Cómo vas? Vale, te voy por la mitad Vale, aquí te lo has cargado tú ya Ponse ahí por aquí uno Y esto me da que hay que defenderlo muchísimo Vale ¿Algo que objetar? Activa el relé Esto por aquí Ahora activaremos aquí también Porque me da a mí que vamos a ser atacados Aumenta el daño, el gozo, el impacto, ataque, sigiloso Vale Ah, la conexión excelente, perfecta como una canción En cuanto a nosotros vamos Bueno, deberías preguntárselo a las hordas de enemigos que van hacia el relé Imagino que su respuesta será Nada bien Pues bueno ¿Algo más? Por favor, decidme que sí Decidme que sí, venid, por favor Vale Venid para acá Os estoy esperando Hay un pequeño enemigo aquí ¿Por qué eres tan tímido? No seas tímido, hombre ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Hola? Un pequeño bug En fin Os digo la verdad Es que Oscar May Que no, tío, que no Las dos veces que he jugado con él Ha sido imposible He llegado a la final de la misión Y no había huevos Macho No había huevos Y no es porque me matasen No es porque me matasen Era porque no había huevos a defenderlo No había huevos a defenderlo ¡Hostia! A ver Hablas con la polla, eh Vamos a ver ¿Dónde estáis? Que ya parece que venid por todos los lados, ¿no? Ya sí que dais cuenta, eh ¿Dónde vas? ¡Uy, susté! ¿Podéis venid? Que no muerdo No muerdo, chicos No muerdo No muerdo, chicos Yo no muerdo Por aquí viene uno Que es el que falta Ven por aquí Ven por aquí ¡Que no me digas, Orox! ¡Volduro os da las gracias por sufrir en su lugar! ¡Hombre, no! ¡Anda, que van a venir! ¡Hombre, qué! ¡Soy mal... ¡Maldísimo! ¡No! ¿Sabéis que no? ¡Vamos a ver, qué pasa! Bien mejor Subimos por aquí Subimos por aquí Por aquí Se pone a la vuelta ¡Buen trabajo, campeón! ¡Deja de llamarme a eso! ¡Vamos a ver, campeón! ¡Ah, sí, sí! Vale, se ha hecho un escudo Este es que repele todo ¿Lo ves? Tal vez que viene otro Ah, por allí La madre que lo parió Vea, a un nivel alto Este tío es bueno Pero a un nivel alto ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Hostia, que me caigo! ¿Y te quedas allí? ¿Por qué? ¡Otra vez el escudito De los cojones! ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Ah! ¡Hasta confirmada la recepción de los datos experimentales! ¡Genial! ¡Así como las lecturas de los sensores de una gran potencia de fuego que se dirige hacia vuestra posición! Vaya mierda, como puñetas se supone que saldremos de aquí Si esa máquina genera portales Podríamos reconvertirla en un dispositivo BEM Así podríamos acabar con el asedio Hazlos preparativos Los demás volverán al observatorio Antes de que aparezcan los refuerzos Joder, a mi parecía que A por ello Me he quedado un nivel solo Ábrete Cogemos las esquilas Y nos vamos Aumentador de velocidad Las cogemos Nos harán falta, seguro Ya está Ya ha dejado de correr Más esquilas Y aún así tenemos todo de aquí preparado Bien, ahora el BEM Boldur desactiva los inhibidores de campo del dispositivo del portal Boldur está haciendo lo que le dijiste Galazzo Galazzo Hostias Hostias Inténtalo otra vez ¿Qué es lo que le dijiste? ¿Qué es lo que le dijiste? ¿Qué es lo que le dijiste? Maricón de mierda. Efectivamente. ¿Polemos otra por aquí? ¿Polemos otra por aquí, por lo que pueda...? ¡Hostia! ¡Tío, esto qué polla, eh! No llega. Cuando tienes ya aquí un ejército de torpedo. Vale. Aquí parece que viene alguien. El portal está casi al máximo rendimiento. Espero que funcione. ¿Te esperas? ¿Quieres decir que no sabes si funcionará? No sé de dónde has sacado esa idea. En cualquier caso, iniciaré la descarga en tres, dos... ¡Ah! ¿Qué narices es eso? ¿Se veía venir o no? No puedo. El custodio ha bloqueado el observatorio entero. Tenéis que matarlo. ¿Se veía venir o no? Estaba a punto de sugerir lo mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Voldur libera un poder! ¡Auncestron! ¡Ah! 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 ¡Qué paliza gitana! ¡Venga! ¡Paliza gitana! ¡Vamos! ¡Una clase de paliza gitana! ¡No! ¡Vamos! ¡Que le queda un pellizco! ¡Pero si es que le queda un pellizco! ¡Le queda un pellizco! ¡Eso es! ¡Yuhuu! ¡Ganan los Eldrith! ¡Por una vez! ¡Y todo gracias a Voldur! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Voldur es! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! ¡Todo es gracias a Voldur! ¡Galt! ¡Está en el postre! ¡Está en el postre! ¡Está en el postre! ¡Déjalo por Dios! ¡Estamos de camino! ¡Dachon! ¡Muy bien! ¡Chavales! ¡Otro episodio más! ¡Cuarenta y... ¡Cuarenta minutos! Bueno, serán menos que entre tal me enrollo las presentaciones y demás Será algo menos Ahora lo vamos a ver Venga Cagando, que diga cargando Hoy tenemos a Boldur Como nuevo personaje O sea que lanza el hacha y demás Vale, estupendo Esta no nos pone nada de... Pues bueno Tenemos el episodio 7 ya desbloqueado El saboteador Forma equipo con una invitada especial en Tempest Mientras ayuda a Rendan a refinar más sus gustos Esto pinta bien Nos quedan dos episodios Así que guardamos fuerza para el siguiente Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego compi Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!